Muy buenas a todos gente, vamos a continuar con un poquito más de magia, ¿no? Yo sigo con mi top perruna, macho La papelera blava, loco Bueno, parecía Vale, vamos a seguir con mis series principales Teníamos que entrar por aquí, por ejemplo Sí, de una, a ver si carga las texturas Porque están ahí medio, medio, medio Vale, creo que deberíamos de bajar para abajo Sí, tiene toda la pinta Un rebelio, un rebeliosa Venga, mira, hay un cofrecillo ahí fuera Pero hemos dicho que nos vamos a centrar en misiones, venga Hola Me alegro de verte Hay que hablar con Sirona Hola, señorita Ryan Me gustaría agradecerle de nuevo su ayuda con Rookwood y Harlow el día del ataque troll Llámame Sirona Pero tú un poquito ahí pitadillo, ¿no? Ha sido un placer ayudarte Esos dos son unos canallas Me alegro de que tu acompañante y tú estuvierais aquí Yo también Tiene voz a Rony, hombre Estaba hablando con un duende ese día Sí, Lodgok Es un amigo Es un amigo Eh... ¿Cómo puedes confiar en duendes? Me sorprendió que entablase amistad con un duende Lo conozco desde hace años Desde que yo estudiaba y servía mesas aquí Mucho antes de que yo comprara el local Era bastante amable Pero no éramos amigos Tiene muy arraigada la desconfianza de los magos ¿Y ahora son amigos? Sí Llevaba años sin verlo hasta que vino hace unos meses A pesar de ello Me reconoció al instante Es mucho más de lo que puedo decir de mis compañeros de clase Le bastó un segundo para darse cuenta de que era una bruja Y no un mago No todos los duendes son como Ranrock y sus seguidores Lodgok está igual de preocupado con lo que pasa que nosotros En ese caso me gustaría hablar con él sobre Ranrock en concreto ¿Dónde puedo encontrarlo? Supongo que te interesa a causa de los rumores que he oído de que Ranrock trabaja con nuestro amigo Rookwood Eso, eso, eso Si no está aquí, estará haciendo negocios en cabeza de puerco Es un honrado comerciante de metales Dile que hemos hablado No es de extrañar que desconfíe de los magos y las brujas Aunque sea alguien tan joven como tú Dicho esto, si quieres información sobre Ranrock para pararle los pies Lodgok será tu aliado Vale Voy a preguntarle a ver qué sabe ¿Se ha enterado de en qué están colaborando Ranrock y Rookwood? Sé poco más, aparte de que parecen haber formado una especie de incómoda alianza La amistad entre magos y duendes ya es poco común Pero, ¿entre estos dos? Uno necesita algo del otro Te lo garantizo Dicho esto, me temo que son como una víbora de dos cabezas Habrá que acabar con los dos para impedir los planes que anden tramando Bueno, pues haremos el dos por uno, venga, gracias Gracias, Sirona Cuando veas a Lodgok, salúdalo de mi parte Ok, ok No sé qué has hecho para tener enemigos tan poderosos Ay, si yo te contase Ten cuidado Ok, cuidadito Vale, vamos para afuera, búscalo en la cabeza del puerco Vale A ver, por aquí, no Había una hoja por ahí que he visto antes, ¿no? La tengo, gente, la tengo Claro, ahora puedo abrir tantas puertas Pero centrémonos, centrémonos Vamos a centrarnos en lo nuestro Y luego ya, si eso A ver, vamos por aquí ¿Habrá un sitio más acogedor que Hogsmeade? ¿Te gusta Hogsmeade, verdad? Es que Hogsmeade es mucho Hogsmeade Vale, si entramos de noche Podemos hacerle este para llevárnoslo Pero de noche Con calma, ya buscaremos todas Cógete algunos pistachitos Ahí Toca la campana Venga, hablemos con Hogsmeade Hola, Lodgok Sirona me dijo que estaría aquí ¿Ah, sí? No me digas ¿Te envía con novedades? No, en realidad quería hablar contigo Sobre Ranrok Ah, me acuerdo Las tres escobas El día del ataque troll Es a ti a quien busca Sí Y necesito saber Qué trama Nelly y sus seguidores Para mantenerme un paso por delante Digamos que lo sé ¿Por qué debería confiar en ti? Buena pregunta ¿Por qué confiar en un tío que va con máscara? Sirona confía en mí Sirona confía en mí Y me dijo que pensaba que nuestros intereses coincidían Bueno Si Sirona se fía de ti Vale, hemos jugado la carta del Tomiko confía en mí Quizás sepa algo que podría ayudarnos Una forma de hacer que Ranrok me confíe sus planes Te escucho Hace años Una bruja cruel robó una reliquia duende sagrada Se dice que ahora descansa en su sarcófago En una tumba donde solo pueden acceder magos Ranrok y yo tuvimos un desencuentro hace mucho tiempo La reliquia podría volver a unirnos Claro O es lo que busca y... Si recupero la reliquia ¿Cómo sé que me dirás la verdad sobre lo que dice Ranrok? Tendremos que confiar Yo En que tú no te fugarás con la reliquia Y tú En que compartiré lo que averigüe Coge las cosas que necesites Y reúnete conmigo junto a la tumba de la bruja Vale ¿Está bien? No nos queda otra ¿Vale? Sí, sí Gime como un perrillo ahora Venga Ya estoy Listo Vamos Bien No hay tiempo que perder Pues vámonos ¿Puedes andar un poquito más despacio? ¿Qué es exactamente la reliquia a recuperar? Un objeto valioso conocido como el yelmo de Urtkot Uh, el yelmo de Urtkot La bruja se consideraba coleccionista Y adquirió el yelmo como un recuerdo Dolor que eso provocase a los duendes Los duendes creen que el legítimo dueño de cualquier objeto es su fabricante No su comprador Los magos ven las cosas de un modo distinto Raro es que duendes y magos hayan podido trabajar juntos Pero como yo lo he fabricado en mío Me lo das Así se hacen ricos Uh, veo puntitos rojos en el minima Vale, ve, ve, ve caminando Uy, ¿qué es esto? Recoger huevos Ah, huevitos Qué ricos Les enchufo y... Es que hace mucho que no... Incendio Incendio Con Fringo Lecioso Ya está Ya está Ah, digo, faltaba uno Pero no sabía de dónde Esto, esto... ¿Por qué se iba volando eso? Ya, ya voy Ya voy, ya voy, crack Un segundito Que es que... Estaba con cosas de estar Sabes cómo te cuento, ¿no? Venga Venga, vamos, el anito Vamos Uh, esto es... No, no, no Céntrate Principales Hemos dicho que principales Vale, eso lo recogemos Venga, eso también Eso también Vamos Otro lobo allí Resetas Un segundito Espera, espera Que va a venir un lobo Espera, espera, espera Ven, ven Ven, ven ¿Puedes venir? ¿Puedes venir? Eh, mentira ¿No? Bueno, pues Ya estaría Venga Sigue, sigue Estaba yo... O sea Sigue Sí, pero no ¿Sabes? O sea Pensaba yo que sí Pero en realidad no Tú, tú continúa Continúa, continúa Vamos, hombre Ahí, ahí Daré un poquito de brío Menos mal, macho Eso es Venga, sí, sí Te sigo, te sigo ¿Cómo nos mira? Como diciendo A mí no me adelantas, ¿eh? Yo soy pequeño Pero porro ¡Rebelo! ¡Qué espanto de sitio, eh! Vale, en primer lugar Corre A coger esto Siempre he dicho Que viajar Abre la mente Te deseo suerte Con el yelmo Venga La varita Tendría que proporcionarte Una ventaja ¿Cuál? Ahora, antes de partir ¿Tienes alguna pregunta? Eh... ¿Por qué es tan valioso? ¿Qué tiene este yelmo Que lo haga tan especial? Pues si no lo ha quedado El yelmo de Urtkot Es una reliquia antigua Forjada en una época de unidad Entre los clanes de los duendes Inspiraba grandeza Uno para gobernarlos a todos Hasta que dejó de ser nuestro Entonces Se convirtió en algo diferente Un símbolo de lo que se ha perdido De lo que nos han arrebatado los magos Recuperarlo significaría mucho para los duendes Y para Ranrock Me estaría agradecido si se lo devolviera Uf No sé si me huele a trampa esto Pero bueno, venga va Eh... ¿Sabes que he trabajado con Rockwood? Para que sepas que he trabajado con un mago Parece que hay una conspiración Entre Ranrock y Rockwood ¿A qué se deberá? Lo había oído Cuando los corazones oscuros conspiran Raramente se dejan claras Sus mutuas intenciones Solo puedo especular Pero imagino que la suya Es una alianza frágil y difícil Eso seguro Esperemos que la nuestra no sea así Venga Te lo compro Va todo listo Todo se ha aclarado Ahora que estamos aquí Espero que nuestra alianza sea provechosa Te deseo suerte una vez más Como me la juegue este crujo enano Me quedaré aquí Esperando con ansia tu regreso Rebelo Ten cuidado Ten cuidado Por favor Venga Bueno, al menos Parece que se preocupa por nosotros No lo tengo yo muy claro Si es solo para que le consigamos el casco o no Pero al parecer Ahí vamos Venga Venga Para adentro Rebelio Vale Vale Se van encendiendo Perfecto Ahí tenemos un buen rebelio Nada por la izquierda Si por la derecha Está sellada Moneditas Está sellada Y parece que le hace falta Una mariposa ¿No? A ver Teníamos por aquí Lumos Ah Me las puedo llevar Vale Me las puedo llevar Que seguramente Me las tenga que llevar Vale Sí, ¿verdad? ¿Cuán curioso puede ser? Una poli Ya Venga Rebelio Por ahí no había nada No he escondido No ¿Por qué? Por las barbas de Merlin Vale Esto por aquí Vale Capa escolar encantada Lo que siempre había deseado Una capa escolar encantadísima Esto por aquí Eso lo rompemos Esto Nada, ¿no? Nada de nada Lumos Venga Hace un poquito de Se ve bastante bien, ¿no? Vamos a cambiar los hechizos de acción No puede ser la tumba de la bruja Habrá que avanzar más Vale A ver Veo Polilla aquí Cofres al fondo A través de la pared Esto me imagino Que habrá que repararlo Reparo ¿No? Vale Pensé que iba a ser más útil la cosa Pero no Vale Hacemos un Lumos Por aquí Activamos una Vamos a por la otra Eso es Venga Y ahora Y ahora Vamos a ver Que hay aquí Que no me deja coger la tercera ¿No? Nada Está todo como muy Tranquilo, ¿no? ¿Dónde pongan Levioso? Ahí, ahí, ahí Pues nada De momento fácil Sencillo Para toda la familia Pero claro Si es No sé qué De la bruja Se me antoja Que va a venir un boss Lo estoy viendo Es que lo Lo huelo Algo me dice Que no estoy solo Efectivamente ¡Ole! Empieza la acción ¡Uh! ¡Zombies! Vale Debes atacar Con inferi Con hechizos de fuego Para que se Tornen Vulnerables Ante otros ataques O sea Primero fuego Y luego ya Lo que sea Vale Perfecto ¿Solo hay uno? A ver Vale Sí que son persistentes Sí Bueno Pero un poquito de fuego Y ya está ¿No? O sea Tampoco No sé No lo he visto yo Tan complicado Y si yo a esto Le meto Ah Vale Que eso revienta ¿No? Anda Vale Sí, sí, sí Pero a ver Esto se puede encender Esto se puede encender Y esto se puede encender ¿Ocurre algo? No Pero tenemos cuatro antorchas Guapísimas Le dio Acción No, ¿dónde está el otro? Aquí Un poquito ¿Qué has hecho con la vida? ¿Quieres parar? Gracias Esto es lo que yo quería ¡Ojo! Ya Bueno, pues no había gran cosa Pero bueno Ahí arriba hay otra cosa Aquí arriba hay una cosa Buenísima ¡Abra! ¡Ábrete, sésamo! Venga Sigamos Continuemos para la acción Si no te mueves No te ve Es un momento un poco delicado ¿No? Solo hay dos Vale, no hay problema Están petrificados, ¿eh? A ver Vale, pues Escúchame Si no se mueven Yo tampoco me voy a quejar, ¿eh? O sea, vamos a ver Las cosas claras Vale Tengo dos ¿Me había que llevar una atrás del todo? Y la otra está ahí arriba A ver, tengo una ahí Otra ahí Si consigo darle energía Tiene pinta de que podría girar Bueno, de momento Y pero Nos quedó una, ¿no? Nos quedó una atrás No, yo creo que no Venga De momento vamos a hacer Lo que vamos a hacer Eso es Ah, nos ocupamos de la energía Si le puedo dar energía Así no Así tampoco Reparo Reparo Entiendo que tampoco Llegar No llego Tengo que darle Claro Vente conmigo Pues energía le he dado Y por ahí vienen colegas, ¿no? A ver ¿Qué queréis? ¿Veniros a la fiesta? Venga, venid para acá Venga, eso es Con calma Con calma Ya está bien Darme cosita gratis Bueno, de momento vamos bien Ahora sí Para arriba No Espera que le pongo a la otra Lumos No creo que haga falta Pero bueno No Supuestamente Energía Ya le he dado Yo tengo que subir aquí arriba Pero no me deja Si yo me llevo Lumos Esta para atrás No había nada aquí atrás Seguro que necesitásemos No, ¿no? No Bueno Vale, pues escúchame Lumos A ver Que si lo vuelvo a poner Ven, energía se supone Que le doy así Rebelo Lumos Protego A ver A ver Vámonos para atrás Porque algo no me cuadra Rebelo No ¡Guay! ¡Guay! Alguien Lo A ver Levioso no Así tampoco Incendio Con fringo Ah, con lepulso Hay que empujarlo ahí a tope Venga, hombre Ahora sí Ahora sí, ya te tengo crack Vale, vale, vale Venga, ahora sí Ahora sí Había quedado un depulso de estos Vale, el caso es empujar El caso es empujar Algo por aquí arriba Como estamos muy, eh De secretitos No Nada Mira, 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 mira Secretitos, eh Secretitos Pongo por aquí Nada por allá Si yo tiro De esto Tengo que acercar esa plataforma Pero cómo A ver A ver, y si hago Reparo A ver, si yo No Reparo no vale Esto hace algo ¿Verdad? Mira Pues ya estaría Gestionado Gente, gestionado Medio sin querer Pero gestionado Y esto ¿Y esto qué hace? ¿Qué hay aquí? ¿Estás escondido tú? Bueno, esos se van a levantar ahora en breves Pues nos dan una capa túnica a tope Cruzamos Hop Y ya está Y que se quede ahí el hechizo Más, ¿no? Más huesos Más huesos Todo hueso Todo hueso Gente, todo huesos Pero bueno Que se Escucha, que se quede esto así Que no pasa nada Nosotros no vamos a ver como ha venido Vale, lo importante era Que hemos conseguido hacer el puentecillo Y podemos continuar Hola ¿Qué es eso que cuelga ahí? Parece precario Sí, pues ven Para abajo Para abajo ¿Cómo que no? Mira, mira, mira ¿Y esto? ¿Qué ha sido esto? Rebelio Aquí que tenemos Vale Fácil, ¿no? Me voy a hacer mucho ¡Ole! ¡Ole parkour! Cada vez estamos mejores Bueno, pues nada Después del parkour nos vamos Esto Se puede coger algo por aquí Algo por allá ¿No? ¿Algo que quede por coger por aquí Antes de irnos? Reparo Lo reparo no Nada, ¿no? Está cerrada desde el otro lado Vale, pues ya la abriremos Venga Hechizos ahí Sí, sí, sí Sí, sí, hubo Pero para abajo Ven A la agüita fresca Vale, esto por el minimapa Es ¡Estornudo! Vale, por ahí está chapado Entonces hay que ir por aquí Que da la vuelta en círculo Por lo que veo Sí, es un poco Vale A ver, amigos Tengo aquí Ojo, vale ¡Se viene, se viene, se viene! 1, 2, 3, 4, 5 He escuchado Vale Vale, vale, vale Vale Tengo que incendiar Desde Majus no tengo, ¿no? Creo que recordar que no tengo Vale, si puedo A ver Hola ¿El fuego? Si lo tienes a mano, mejor ¡Incendio! ¡Ah! Incendio un mejorado, ¿eh? Eso no lo esperabais ¡Uh! ¡Vamos! ¡A jugar! ¡Con fringo! ¡Que te pringo! ¡Quieta ahí, vanido! ¡Madre mía! ¡Cómo lo tenemos! Ven aquí Un axio Un levioso ¡Un jet! ¡Ugo! ¡Ah, un incendio! ¡Pruéba! ¡Mi guete! ¡Oh, mi guete! ¡Cómo que mola esto! ¡Con fringo! ¡Que te meto en el fringo! ¡Tú te mereces uno de estos! ¡Let's go! ¡Buenísimo! ¿Más? ¡Segunda tanda! ¡Se viene! ¡No, no lo van a poner fácil, gente! ¡A ver! ¡Vale! Hacemos así Hacemos así Y... ¡Ahí! ¡Toma! ¡Vámona! ¡Ahí va! Por hacer el mongo Un segundito Un segundito Un segundito ¡A ver! ¡Levioso! Ven, incendio por ahí Con fringo para aquí ¡Venga! ¡Vamos! ¡Que no sabe ni dónde estoy! ¿Dónde estoy? ¡Aquí o aquí! ¿Dónde estoy? ¡Aquí o aquí! ¡Uy! No ha llegado el bonito ¡Eh! ¡Eh! ¿Qué ibas a hacerme? ¿Qué ibas a hacerme? ¡Pero bueno! ¿No pensaba hacerme un ataque imparable? De eso nada, monada Vale Tengo que acordarme bien Donde tengo Los hechizos Para cambiarlos rápidamente ¡Lumos! Bueno, escucha Ni tamar, eh ¡Fluidito el asunto! Venga ¡Rebelio! ¡Rebeliao o rebellioso! Vale Esto ha dado energía Teníamos otra Aquí Eso lleva ¡Lumos! ¡Hedor de los muertos! ¡Qué bonito ese Hedor de los muertos! Mmm... Entiendo que aquí No, espera, espera, espera Espera, espera Claro, esto ahora tengo que hacer un... Eso es Y ahora tenía que haber subido con la otra Pero bueno ¡Corre! Bueno, pues hazlo desde aquí Vamos a ver Que no es tan difícil saltar y correr ¿Al otro lado? ¿En serio? No, incendio no De pulso Ahí Vamos a ver Que no, que no es tan difícil Hombre, a ver Ya Tengo que darle un doble Ya está Si nos vamos a poner intensitos Nos ponemos intensitos, eh Venga Y esto va Aquella puerta ¿Puedo hacer? Si hago eso Se me piro a la esta ¡Corre! Venga Una la tengo ¡Ah! Que también sube Vale Dos la tengo ¿Y cómo consigo? Claro, si necesito del puente Esa está Esa está La de ahí está A ver si allí había una Hay dos Desde aquí ¿Lumos? No Ah, si aquí hay otra Pero bueno No lo veía Ahora sí Que por cierto Vaya hombre De curso Venga Sube yo a tupe ¿Por aquí qué hay? ¡Rebelio! ¿Por aquí una sala cerrada? Vale Aparentemente Solo recompensas Así me gusta Muy rico Muy rico Muy fresquito Continuamos ¡Buah! Enorme Ahora sigamos El reposo final De la bruja Cuidado Dijo que el yelmo Estaba en su sarcófago Sí Pues se viene bruja Se viene bruja ¿No? Verás cuando todos los calderos Encienden Un cadáver de Ashwinder Tus compañeros habrán huido Con el yelmo Al Odgok No le va a gustar No No mucho Pero Si no te importa Te llevas Esto de No se encienden ¿No? Vale A ver Crack Se lo enseñaré Al Odgok Anillo del sello Sé que hay un mecanismo Para abrir esta puerta Pues ya está Pues sabéis que lo hay Y lo abres No lo he visto Difícil Pues ya estamos fuera A ver Crack Tengo cosas que contarte Lodgok El sarcófago Se había saqueado No encontré el yelmo Solo un Ashwinder muerto Maldición Se nos han adelantado Hay que conseguirlo Antes de que Rookwood Lo use Para congraciarse más Con Ranrock Vi uno de sus campamentos No muy lejos De aquí Pero me temo Que tendrás Que ir a solas Mis días de lucha Quedaron atrás Venga Muy bien Quizá debo buscar ayuda No, no, no Salgo para allá Venga No hay tiempo No hay tiempo que perder Consigue el yelmo Antes que Rookwood O perderemos nuestra oportunidad De sacar ventaja Con Ranrock Por pequeña que sea Venga Perfecto Tirando millas ¿Dónde está el campamento? Que esos miserables ladrones Tengan una reliquia así Uhuhu Tranquilo A ver gente Que he venido al lugar equivocado Bájate Bájate de la escoba A ver Estamos aquí gente Estos tres acaban de llegar Y mira Hay un pedazo troll ahí Y tú Golpea a un troll Con su propio pedrusco Y desarma A un enemigo Conejito ¿Qué hacemos? Efectivamente Dale, dale al troll Dale al troll Que vais a flipar Dale al troll Vale Uhuhu ¿Quién ha sido? Madre mía Chaval Yo no sé si esperar A que le A que Hola Chaval 450 Venga Nos vamos a ayudarle Porque escucha Veo Veo que se complica El asunto Sí, sí Yo no estoy Yo no estoy ¿Eh? Venga ¿Sí? Pues Mira, mira lo que te pone fácil Mira, mira Si te lo pone fácil Dale al troll Dale al troll Si te lo está poniendo fácil ¿Qué hace? ¿Qué colegas? ¿Cómo anda? No 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 Escucha No Si no me muevo Soy una planta No He dicho Vamos a hacer esto tú y yo Vamos a hacer esto tú y yo ¿En serio? ¿En serio quieres? ¿En serio quieres esto? Venga Toma un poquito por aquí Un poquito por allá Uy Qué mega combo, eh No 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 Escucha No Te estoy diciendo que no troll No quiero hacer esto troll Veo que tú sí, ¿no? Troll Escúchame Que no Vamos a ver Estate quieto Te lo estoy diciendo troll No quiero hacerte daño Pero es que te le pones de un pesado Que no hay quien te aguante Aquí lo de levantarte y esas cosas No No Vale ¿Dónde vas? Que estoy aquí, crack Escucha Mira para el cielo ¿Dónde? Al cielo Mira, 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 mira Un rayaco que te crió Un confringo que te llevó Y un espelearmus Y un pedrosco que me llevo yo Estás a un golpe Estás a un golpe Toma Madre mía, tú Moza de troll Bueno, moco de troll, perdón Yo también moza de troll, diría yo He visto a la moza y me he emocionado Vale Bueno, pues No ha estado mal, ¿no? No ha estado mal Con mucha tranquilidad Buenos alimentos Y al final Vale, no Esto no era A ver, vosotros tenéis Mira, han sacado a los peces del agua, tú A los peces del agua han sacado A ver, anda, salta Uno había abajo Imagino que me han dado la recompensa arriba El otro igual El otro murió en la esquina A ver, si es que a quién se le ocurre enfrentarse un truco sin saber A ver, si es que esto es imposible A ver, ¿qué vamos a hacer por aquí? Vale Moneditas Setas Pero entiendo que tengo que buscar ¡Rebelio! Vale Allí hay más gente, ¿no? Has tirado una piedra Por... Que sí, ¿no? Vale, dice que tengo que ir allí Aquí hay un punto Naranja Deja de tirar piedrecitas Por lo mejor de Jesus A ver, ¿dónde está lo que hubo? No nos pongamos tenchitos, ¿eh? Mira, ¿ves? Allí hay... Allí hay eso Pero pone que por aquí Vamos a ver Pone que es por esta zona Vale, por ahí me he cargado a esos tres Por aquí ¡Rebelio! Y por aquí ¡Eh! Ah, ahora sí me pones Baja, baja, baja Vale, aquí Bien, bien, bien Ahora sí hay el mo... ¡Ojo! ¿Quién viene? Dos más ¡Uf! ¡Fantástico! Más bolsillos que saquear A ver Vale, me he protegido en uno de estos, ¿no? Muy bien, muy rico Vamos a ver ¡Tú, tío! Ya está ¡Megacombo del averno! ¿Qué ha sonado por ahí? Ha sonado como un mordisco gigante, ¿no? ¿O era cosa? ¡No! ¿Dónde estás? ¿Eres tú? ¿Qué? ¿Qué te ha dolido? ¡El megacombo! Es pelearos Ya está Te hago el megacombo Es que ni bajas tú Ya verás cuando Sebastián ¡Rebelio! Ahora ya sí No me define un pelo, ¿eh? No, déjate de pulsos A ver, cógete Escubita que te crío Venga Devuelve el yelmo a Lovewood Venga, pues ya está Es que se nos ponían intensitos, gente Se nos ponían intensitos Bueno, pues ya estaría, ¿no? Necesito una escoba Que vuelva un poquito más rápido Aunque esto no va mal ya, ¿eh? Ya te cuento yo aquí Cómo fluimos por el mapa No sé si es muy seguro Explorar ahí Que sí, hombre Que sí Súper segurísimo Se nos va a mamarísimos Recuperé el yelmo de los Ashwinders Bien Seguro que esto impresiona a Runrock El yelmo brilla aún más de lo que imaginaba Los grabados El contorno del perfil Es más que notable Venga, vamos a decirle que es impresionante Como le gusta mucho Para que nos haga caso Es impresionante, Lodgok Entiendo por qué querías recuperarlo A ver si vas a hacer como el anillo de volumen No me fío a los ladrones al recuperarlo Conozco muchos duendes Que habrían matado por él Entonces me alegro De haberme librado de él Gracias Así me ganaré la confianza de Runrock Se lo llevaré de inmediato Quizá lo distraiga de su búsqueda ¿Búsqueda? Es una corazonada Me has impresionado muchísimo Me alegro de haber confiado en ti No me fío de los duendes Escucha, pero ni un poquito Por ahora es mejor no mencionar nuestro acuerdo Muchos no creerán Que podamos tener objetivos comunes Venga, vale De momento te guardo el secretito Pero no te acostumbres Vale, misiones principales 7 de 8 me ponía, ¿no? Estamos a tope Bueno, gente Tenemos un mundo nuevo que explorar Mientras que me pone Hola Me pregunto si podrías pasar Por las tres escobas En algún momento Quisiera que me ayudaras con algo Como te dije Mi hermana Necha de mera Hola De pulso Me gustaría aceptar tu oferta De ir a visitarla conmigo Me voy a Felcroft Dentro de nada Espero que me pueda Rebelio Por cierto Espero que te las apañes Con la maldición explosiva Es una de mis favoritas Eso ha sido un error ¿Un error de qué? Eso es todo lo que tienes Hombre, la punta a ese, hombre Venga, vamos ¿Eh? Toma Ahora que Toma ¿Qué? ¿Puedo dar? ¿Rospe? Eh, escúchame La cagamos de liar un momento Me he venido aquí Porque he visto dos sombras de estas Y he dicho ¿Dónde irán? Incendio Vale No me Ahí Gracias ¿Ha hecho algo esto o no? Tenemos aquí a la dama Que lo rompo todo, eh No dejo ni una ¿Alguna más? Madre mía Aparecen por todos lados, tú ¿Ya? ¡Ole! Ha abierto sus manos Como Moisés Abrió las aguas Arena de batalla de artes oscuras Lucha contra aliadas de enemigos De esta arena de batalla Utilizando las maldiciones imperdonables Avanza a Abadakedabra Impericrucio Además de maldiciones explosivas Como Confringo Además de sus efectos únicos y bastadores Las maldiciones imperdonables rompen Todos los encantamientos De escudo Eh, ya Pero es que solo tengo un Confringo esto Solo tengo un Confringo Pero escúchame Que si nos ponemos tontorrones Solo con el Confringo Me los hago a todos, eh Ah, vale Los tengo ya puestos Perfecto No sé cuál es cuál Pero vamos a averiguar O le ha dado uno Se viene Venga A ti se te ha dado lo pensado mejor Vale, sigue Vámonos Confringo A ver Uno afuera 30 segundos No Hola Vaya hombre Me he vuelto a Confringo Así, ¿no? Ah Es hora de igualar las cuentas A ver Finite ¡Ah! Te he hecho un Finite, loco Toma Vale ¿Ahora qué? ¿Dónde está la otra? Venga, vale Se me ha ido un poco de las manos Pero vale La victoria Oleada 2 Venga Nos vamos Seguimos Uf, enanos Crucio Primero Crucio A lo mejor hay que hacer Y luego los otros Pero bueno A ver Calmémonos un poquito Una imperdonable Una imperdonable ¿Qué te parece? Ya estaría, ¿no? ¡Eh! Yo sí que vivo Pero bueno Vale 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 Vamos ¡Vamooos! ¡Mandarme más! ¡Quiero más! ¡Give me more! Bueno, tampoco Tampoco hace falta No te arrepentirás De haber cruzado Ahora sí Ahora sí ¡Oh! Toma Protégete de eso A ver, a ver, a ver ¿Qué te he manipulado? ¿Qué te he manipulado? ¡Uy! Lo dejaría mientras tú ¿Pero qué dejar? ¿Qué dejar? Mira ¿Eso te ha gustado? Toma Eso te lo esperabas, eh Es hora de igualar las cuentas Mira Igual hemos cuentas ¡Uh! ¡Que han llamado a duendes! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Tú veas todos los enanos! ¡Uh! ¡Uh! Solo más falta saber que hace cada cosa Ya hubiese flipado ¡Ah! ¡Lamentable! ¡De verdad! ¡Inferio! ¡Liberé cómo se extingue la luz ¡Inferio! A ver ¡Calmémonos! ¡Cruzio! ¡Comprim! ¡Ah! ¡Pete! ¡A ver! ¡Ha sido decepcionante! ¡Toma! ¡Ajá! 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 A ver ¡Este es fuego! ¡Nos protegemos! ¡Vamos! ¡Que vean más lentos! ¡Pero qué dices! ¡Venga! ¡Que lamentas! ¡Que lamentas! ¡Que dices! ¡Venga! ¡Toma! ¡No! ¡Acabo de empezar! ¡Toma, Pedrusco! ¡Sigue protegiendo! ¡Triado! ¡Venga! ¡Otra! ¡Sí! ¡Imperdenable! ¡Uy! ¡Lo que tuvo malo eso! ¡Imperio es usarle como marioneta! ¿Y esto? ¡Vale! ¡Y me ayudan a atacar! ¡Perfecto! ¡Cruz! ¡Para eso! ¡Ahora sí! ¡Qué pena que nadie lo viese! ¡Ahora sí! ¡Lo he visto ya con estos ajitos! ¡Hoy va! ¿Dos? ¿Al precio de uno? ¡Vale! ¡Venga! ¡Hay que jugar al corre-corre que te pido con esta gente! ¡Va! A ver, mi pregunta es el millón! ¡Pero la verdad que labra, escucha! Lo ha dejado, pero vamos, estoy gritando, ¿eh? ¡Tira uno de estos! ¡Que se prenda fuego! ¡Vamos! ¡Uh! ¡No! ¡Venga, vamos! ¡Vamos! Poquito a poco ¡No le quito nada porque está... ¿Qué coger esto? A ver ¡Ah, eh! Voy a tener que... A ver ¡Vamos a ver! No tengo más, ¿no? A ver Que yo te pego todo lo que tenga que pegarte Pero escúchame ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Descansa, crack! ¡Te lo mereces! ¡Pero bueno! ¡No se acaba esto, ¿no? ¡No se acaba esto! ¡No se acaba! A ver A ti Te puedo... No El con fringo era el otro, hombre ¡Paz! Eso ha dolido A ver Tiene que haber hecho... Bueno ¡Eh! Eso no me ha cogido Y lo sabe Pero... ¡Eh! Y... Més... No, pero no lo haces tan mal Lígate a golpear a todos, crack Vamos a ver, déjate de escuditos Que me tienes harto Siguiente Venga, un poquito de normal Un poquito de cruzio Venga Ponla aquí Venga Cuidado, cuidado, cuidado Que viene el gran doyón A ver, a ver, calmémonos Precisamente así no te voy a dejar que se lo he hecho ¡No! El que acaba conmigo será un Gutan este Sí, sí, fui yo ¡No! Se ha dolido, ¿eh? ¡No! ¿Dónde está el otro? Aquí Madre mía, pero no paran de vivir nunca, ¿o qué? ¡Hala! ¡Ah, come! ¡Tú conmigo! Venga Fuera por ahí Madre mía, lo que está súper concentradísimo, ¿eh? Que estoy a un toque A ver ¿Esto es saco de curación? No, no Madre mía Madre mía Que nos va a enseñar lo que es un trincasaco Ah, es verdad Teníamos aquí las pociones, ¿no? Pues, escucha Necesito Oye, yo tenía aquí Espera, se viene Eh... Sí, ¿verdad? Pociones Compré para el que estaba en forma de T, ¿verdad? Eh... Puesto de pociones en forma de T Vale, este del fuego Es que el rollo de fuego Me... Este Este A ver No me cabe ahí, ¿en serio? Ni un poquito así de... Pues lo ponemos por aquí A ver, no me voy a comer la cabeza tampoco Vale, en forma de T, gente Ahora sí Vale, y ahora que necesitamos Maceta saltarina científica Vale No, pero yo en cuestión de tal Vale Y necesitamos Vale, necesitamos comprar macetas de estas Vale, yo pongo aquí un caldero de estos ¿Y este es el mismo de allí o no? Porque si yo pongo aquí otro caldero A ver, yo pongo aquí uno Aquí pongo otro Claro Ah, necesito hojas Pues ponme uno de estos Y aquí me vas a poner Estas Venga Ahora ahí Haciendo ahí a tope Dí que sí Me faltan hojas, ¿eh? Y tengo que coger un chum de hojas Pero bueno, vamos, Dick Ya he puesto una cosita nueva Venga Sigamos Todo listo Me gustaría usar el trinca No sé qué Todo listo para aprender a usar el trinca saco El trinca saco, gente Este es por los animales, yo creo A ti me encanta salir Ole, qué bonito ¿Qué animal va a querer que atrapemos? Con el trinca saco Un furtivo desagradable Dick odiaba trabajar para él Hizo cosas horribles a hermosos animales En aquellos días Dick envió por primera vez un trinca saco Será agradable que se use para algo bueno Vale, perfecto O sea, Dick, malas experiencias, ¿no? Vale, pues creo que en el minimapa Hemos llegado Vale A Dick le gusta venir aquí a ver los animales Sobre todo los puffskins que hay cerca Ok Estará bien mantenerlos a salvo Solo tienes que acercarte Dirigir el trinca saco abierto hacia el puffskin Y para adentro Muy bien Y para adentro Y punto, pelota Vale Me he equivocado No quería darle yo aquí El trinca... Efectivamente El trinca saco es... El trinca saco es una opción ¿Esto qué era? Hechizo de alteración de transformación Vale, pues escucha El trinca saco va a ir aquí El cepillado va a ir aquí ¡Leviosa! Calma, calma ¡Ojo! Poco se habla, ¿eh? Del leviosa trinca saco Uy, hay que darle al botón No lo sabía Escucha ¿Tienes uno? No se nos escapa nadie Así tú, ¿eh? A ver que controle Vale, mira ¿Haces así? Mira, 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 mira A un leviosa Le meto para adentro Y ya está ¿Cuánto se coges? No te haré ningún daño ¡Leviosa! Claro ¡No, de pulso no! Ven aquí, ven aquí ¡Reparo! ¡Me le he cargado! Creo que me le he cargado ¡Ah, no! ¡Sigue vivo! ¡Sigue vivo, gente! Yo me ocuparé de ti Vale, ¿cuántos hace falta? Escucha, si caen como chinches Pero bueno Vale, eh... A ver Oye, por capturar animales Te dan bastante experiencia, ¿eh? ¿Qué te crees? ¿Que te vas a librar? Venga Tranquilízate Lo tenemos No voy a hacerte daño Y se rescata animales 5 de 10 Escucha Si me dejas algún Mira Leviosa ¡Acción! Y ni se mueve ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Me voy a vener a la casa de pelos, tú! A ver Entiendo que ya Ya no A ver, sé que es importante Tener animales Para los materiales Pero yo creo que ya, ¿no? Hemos dejado esto vacío A ver, Crack ¿Qué ocurre ahora? Cuéntamelo He rescatado a un puffskin Puedes rescatar tantos Como quepan en el trincasaco Los furtivos capturan puffskins Y, bueno Dick no está seguro De qué hacen con ellos Dick sabe que estarían Más seguros contigo Perfecto No todos los animales Serán tan fáciles De rescatar Como un puffskin Dick sugiere Que ahora pruebes Con uno que sepa volar Como un jovergnol De acuerdo ¿Dónde los encuentro? Dick sabe de algunos Al oeste Tienen el nido En un gran árbol Que da a Hogwarts Pero debemos ir Con cuidado Dick ha visto furtivos En la zona Pues se escucha Se viene Cuando lo tengas Todo listo Venga Pues Eso es lo que voy a hacer yo A ver Vamos a coger esto Que son los huevos Que por cierto Necesitamos muchas plantas Para hacer pociones Hay que hacer El farmedito bueno O plantar Una de dos De momento Nos vamos para allá A ver Es que te vas encontrando Un montón de cosas A ver Acción ¿Dónde está? ¡No! No encuentro objetiva Ah, o sea Que estos no se pueden Vale, vale, vale Estaba yo súper emocionísimo Bueno, era lo que venía Que es que se me dio aquí El asunto Madre mía A ver ¿Esto qué es? Vale Aquí repararse No se repara Luzonada Accionada Lumos Lumos Nada Vamos a ver Si yo revelo Esto hace algo Seguramente Esto es como el sol Que haya que venir aquí A tal hora Porque dan no sé qué Y como símbolo del zodiaco Por aquí alrededor Hmm Se vienen cositas Se vienen cositas A tal hora En tal momento Pero vamos Sigamos Sigamos Se viene un farmeito Aquí rico rico Justo una Y eso Está por ahí arriba Uf Estos no se pueden A ver Aquí es que entuza ¿No? Mi tío Se atrevió Incluso A contarle A mi tío Rebelio Esperad que bajo Cracks Un segundito No os mováis No malgastar No malgastar No malgastes mi tiempo Que proteo Que proteo Pero que quieres proteger Se protegeo Proteo Que quieres proteger Si ya estaría ¿No? ¿Aún no queda? ¿Quién es un debilucho? ¿Quién habla por ahí? ¿Arriba? Uy Se se ha metido ahí debajo A las piedras Vale A ver Uy Allí hay cositas de juguete ¿No? ¿Qué es eso? No sé qué es Pero me mueve Bueno No se mueve Sea lo que sea No se mueve Uy Es como un jueguecito Tiene toda la pinta Bueno da igual Es que aquí te puedes entretener Con 18.000 millones de cosas Gente No puede ser Los juegos son para disfrutarlos Muy tranquilamente Vale ¿Algo más aquí abajo Antes de subir? No, no Incendio Te pongas tan tenso Macho Te pongas tan tenso A esta es la subida ¿No? Ah pues espera Vale Calma Uh ¿La hacemos por la trama? Tan tan Tararararar Tarararar Petrificus totalus Petrificus totalus Ala Los animales están seguros Pues ya está Rebelio Ya está Ya está ¿Qué haces? ¿En serio? Ah Gracias Los espacios de equipos Están llenos ¿En serio? ¿En serio? A ver No creo que tenga gran cosa Pero bueno Esto por ejemplo Venga Con lo bien que estaría haciendo yo Vendiendo estas cosas ¿Por qué tengo un inventario Tan pequeño gente? Que alguien me lo explique Venga Objetivo de mano No identificado Bueno Al menos parece algo decente Cada vez que hagamos Una mazmorrilla Un sitio Un algo Lo que sea Hay que ir a vender Porque es que si no No, no, no No da el asunto Para encuestar A ver Lo bueno de hacer El camino andando Es que va farmeando A ver Ya estamos arriba Vale Ya me he quitado Los furtivos Vale Ok Pues sale Vamos Dick Hola Dick Háblame Continuamos Ah bien Dick tenía miedo por ti Con todos esos furtivos En la zona Nada Raja Vamos trabajar deprisa Los Yubaragnols Están en este árbol grande Si sirve de algo Dick ha visto usar Leviosa Para frenar Animales voladores Así es más fácil Acercarse Y usar el tren casaco Y si no encuentro Un animal Algún consejo Para rescatar El novelizo Nada Iré a rescatar Un Yubaragnol Entonces Buena suerte Dick esperará aquí Vale Pues escucha Es todo Mira Fácil y sencillo Para toda la familia Eh Vamos a poner Esto aquí Este para Atraer Y este Para Esto Y aquí La comidita Por si nos hiciese Falta Ya estaría A ver Se viene En primer lugar Invisible Esto no lo esperabais ¿Eh? ¿Puedo probar así Directamente? ¡Anda! Vale Esa es Esa es una opción Y esta es la otra Claro ¿No te puedes mover? ¡Oh, oh, 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 oh! Increíble A ver Ya está Si no podéis moveros Esto está hecho, gente Esto está hecho, gente ¿Cuántos hay que llevarse a casa? Uno más Perfecto Apunto pa' un lado Cojo a otro de otro lado Esto es una cosa Increíble Ya no hay más, ¿eh? Ya se han pirado todos ¿Alguno más o no? Mira Ven aquí Crack ¿Dónde ibas? Buenísima la combinación Para cazar animales Increíble Mejor cazador Ya pasó todo Cálmate Uno de 20 Estamos Mira Tengo a dos de una ¿Y este se me va? Espera Si es que da igual Vale, ya está Yo creo que ya está Venga, no abusemos No abusemos A ver, eso sí Me van dando 30 30, 30, 30 de experiencia Te quedas aquí un rato Y escúchame Madre mía Lo tenemos Bueno, si fuese uno solo Venga, a ver Vamos, Dick A por más Vale Más en ese árbol, ¿no? Entiendo ¿Se han voladores también? No lo sabemos Dick Espera Que cojo el Powerflux Genial A ver, Dick ¿Qué toca ahora? Hola, Dick ¿Este es el claro que mencionabas? Sí Los Mooncalfs Se reúnen cerca del árbol grande Con el patrón de la espiral delante Pero solo de noche Bajo la luz de la luna Así que Por desgracia Salvo que puedas acelerar el tiempo A veces Deberás esperar Al anochecer Para verlos Podemos acelerarlo, ¿no? Iré en busca de un Mooncalf Entonces Dick Estará esperando tu regreso Vale ¿Cómo era para hacer de noche? Pulsa F en el mapa Dick ¿Qué se supone que debo hacer? De momento Deja de hablar con él ¿Qué haces? ¿Pero por qué hablas con él? Vamos al mapa Y ahora de noche Mantener F Sí Vale Y ahora ya se hace de noche Ok, ok, ok Vale Y ahora Nos hacemos invisibles A ver A ver Los cabecitas estos ¿Qué pasa? ¿Que me ven o qué? ¿Me ven? Aquí hay un cofre Los espacios están llenos No hay ninguno Bueno, vamos a ver ¿Se han pirado todos o qué? Escúchame Escúchame Venga, uno para adentro Ahora corred lo que queráis ¿No los puedo coger en grupo? Venga, a ver si cojo el marroncito A ver Vale, quiero el marroncito Lumos No, Lumos no ¡Ay, te tengo! Cuidado que me lo cargo, eh Vale Vale, para adentro Claro, porque ¿Por qué van a estar mejor en libertad Que en mi saco? Eso es Vamos a darte una vida mejor De la que piensas que puedas tener ¿Dónde se ha ido? ¿Han vuelto al arbolillo? Sí Ven aquí, Albino Está tocado Vente para adentro No, ya es cobarde Vale, ya está ¿Cuántos quiere que cojamos? Ya estaría, ¿no? No te preocupes No te haré ningún daño Venga Unos cuantos de cada Yo creo que está Venga, vamos Que si no, si esto se nos alarga mucho Ya está Dick, lo tenemos Me ha costado más que los otros Pero ya tengo un Mooncalf Bueno, ha costado más Otro animal sano y salvo Es una pena que no hayamos visto el baile de los Mooncalfs Es fantástico Dick supone que has terminado Vale Ya rescatarás más animales De momento llevemos los que has reunido a la sala Muy bien Dick te verá en la sala cuando lo tengas todo listo Ya está, ya está todo listo Venga Ahí estás Enseñemos a esos animales Que ha rescatado su nuevo hogar Pero Aquí no hay suficiente sitio para soltarlos No Imagínatelos corriendo sin control Eso no estaría bien Quizás si piensas en qué necesitan tus animales La habitación te ayude Claro Necesitan un campo Grande Como si no hubiese un mañana ¿En qué estabas pensando? ¿En un palacio? ¡Cialos! ¡Lo conseguiste! ¿Conseguí el qué? Buena pregunta Ya está Nos vemos dentro Cuando quieras Venga A tope La entrada para el jardín del Edén ¡Ole! ¿Ves? Un campo grande y enorme Con bichos Muchos bichos Mira esto Es increíble ¿Dónde estamos, Dick? Uf Un sitio para farmear Parece un sitio donde pueden vivir tus animales Como una especie de vivero Tus animales se sentirán muy a gusto aquí Tendrán una buena vida Y estarán a salvo Tal vez quieras soltarlos Deja que vean su nuevo hogar Gestión de animales ¡Ole! ¡Ole! A ver Animales activos 0 de 12 Especie 0 de 4 Selecciona Un pulflin De estos ¿No? Venga pues No ¡Ah! Macho y hembra ¡Uh! 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 Este rosita Venga Este y Ahora uno de estos Venga este que tiene el cornamento todo azul Vale Ahora uno de estos Uy este porque tiene un plus Venga Uno de cada Pero pueden que tener crías Pueden criar ¡Jejeje! ¡Jejeje! Pues ya estaría O sea que vamos a vender ¡Venga como vamos! Venga A ver ¿Dónde estos animalitos? Vale Lo del cepillado Tal 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 Vale Pues le vamos a meter aquí El cepillado Así está bien A ver Crack Toma Para ti A comer Está rico ¿Eh? Venga Tú también A comer A ver Crack No te voy a dar lejos Que te voy a dar de comer Venga Perfecto Vale Todos a comer Y ahora un buen cepilladito Se está comiendo Vale ¿Y qué me ha dado? Recoger A ver ¿Qué pone? En 25 minutos Tú Venga Venga Voy cepillado Y a recoger Y tú igual Toma Un cepilladito ¿Estás comiendo? Pues termina de comer ya Que te lo hace un mes Venga Y a recoger plumitas Muy rico Vale Mi pregunta es la siguiente Eh Claro Y no sé cuántos hay Pero de momento Como no tenemos Es que que estén solos Me parece un poco ¿No? Toma Que haya macho y hembra ¿O no? Por lo menos Este Necesitas uno de estos Y este igual El que tenemos Pues Este O este Hmm Venga Y el resto Si hay que venderlo Pues ya se venden Pero Ya no sé si estos son los que acabo de tirar Si no El resto No sé dónde están ¿Hola? ¿Dónde está el resto? Vale Allí Vale Este come rápido ¿Eh? Vale Interactuar 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 Recoger Este tiene más hambre Pero bueno Este está bien Este está bien Vale Escucha Aquí te tiras el ratejo ¿Eh? Vale Pues yo creo que Recoger Vale No vamos gente Aquí se quedan Y eso para nosotros Oye No puedo coger la escoba O sea Esto es relativamente grande ¿No? Solo relativo Ahí hay una Eh Apunta bien Eh Vamos A buen farmeito Y una ¿Por qué no dices Hmm Necesito Farmear Y que te haga Una buena sala De farme Oye Aquí la verdad Hay que traer Las ranas Y eso ¿No? Bueno venga Vamos a irnos Mira Arriba hay huevos Es que Los huevos Me vienen bien Vale O sea que aquí Se puede venir A farmear Pocas cosas Pero se pueden venir A farmear O sea que están Muy bien Los huevitos estos Mira Eso por ahí Vale Los huevos Hop Y aquí arriba ¿Qué hay? Porque aquí Estos secretitos Secretitos Y lo sabes Míralo Míralo Está el inventario lleno Ah ¿No? Me ha dado otra historia Vale Hop 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 Venga vamos Ya está Ya lo tengo Vámonos de aquí He conseguido Materiales mágicos Dick Venga ya lo acreditamos Puede mostrarte Cómo se utilizan Vamos a ello Primero Tienes que usar Esta hechicería Para invocar Un telar encantado ¿Un telar encantado? Exacto Te permitirá utilizar Tus materiales mágicos Para tejer magia En las hebras mismas De tu ropa De modo que La ropa será más útil De distintas maneras ¿Por qué no pruebas? Dick cree que te impresionará Lo que puede hacer El telar Muy bien Dick Iré a experimentar Con el telar Venga let's go Vamos al telar Hop Colección actualizada Abrazar uno A ver el telar Por cierto Hablando del telar Tengo que identificar Cosas Vale Ya has identificado Vamos a ponernos Lo que haya que ponerse Mira Mayor daño De magia antigua Bien Por aquí ¿Qué tenemos? Esto ¿Y por aquí ¿Qué había? Laceración Uno Mayor daño Con Difindo Pero bueno Ya se vienen cositas ¿Eh? Ya hemos pasado Al modo top Eso Nada Los toros Infringen Menos daño Y encima Nos añade Perfecto Ropita contra Tolls 42 42 43 44 Vale Y por aquí 39 ¿No? Perfecto Oye Espera 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 Mejoras Mejoras de la escoba Hay que ir a mejorarla Vale El telar Porque esto es equipo de identificación Esto era Ah Hojas de dictamen Es verdad Es verdad Cada 10 minutos Vale Entonces ahora sí podemos hacer unas pocioncitas ¿No? Vale Ok Vale Este recoge Escucha Que se hacen rapidísimo ¿Eh? Vale Y la niña ¿No? Mira Una de estas Recogemos Potencia de concentración Trueno Brebaje Poción edurus Máxima Invisibilidad Venga Recogemos esta Le ponemos una de Aquí Estas Esto ya va Así Así sí Gente Así sí se hacen las pociones más rápido Va todo fluido Va todo genial Vale Aquí te dejamos una de estas Vale Y vamos a ir teniendo pociones Y Podemos hacer Lo he dejado puesto No A ver De pulso No No haga pulso aquí Hombre A ver Te lo haré encantado Vale Un poquito para acá Un poquito para allá ¿No? No nos dejas ahí Venga Pues aquí Aquí tenemos El Amarillo Muchillón Venga rojo ¿Qué haces con la vida? Bueno Azul se queda Venga No vamos a Azul se queda A ver Interactuar El equipo de un medio de especial estadística de ataque y defensa Utilízala para mejorar Tu equipo y añadirle según el medio de estadística de atributos Puede rescatar animales nuevos en las guaridas de animales Y desbloquearlos en las misiones Los atributos nuevos consiguen encantamientos de bandidos En los campamentos de bandidos Vale Entonces entiendo que Esta la tengo puesta Ver atributos Tengo atributos descubiertos Abrasar Imperdonable Tres Los objetos malditos sufren un daño significativamente mayor Concentración de magia antigua El medio de magia antigua se llena significativamente más rápido Y todo esto que está Sin descubrir Buf Buf No hay cosas para descubrir aquí gente Eh Mayor magia antigua Esto está puesto A ver Ver mejoras Vale Con plumas se mejora Ataque de nivel 4 Pero yo no puedo meterle por ejemplo No se han aplicado atributos Vale Pelaje de Pluflim Mayor daño con incendio Pum Y se lo metemos ¿No? Vale Vale No voy a enredar a meter mucho ahora Porque estamos cambiando continuamente Hasta que no me den unas cuantas buenas Pero ya sabemos como funciona el tema de mejorar A la gente Cuando os diga Buah Pues le he metido esto Esto aquello Y lo otro Y voy con todo esto puesto Ahí ya será A tope de todo Vale Quieto Vale Eso me lo llevo Eso son 6 minutos Vale ¿Puedo construir Un macetero de estos grandes? Vale Esto es pociones Herbología Maceta pequeña Botánica con 5 macetas pequeñas Estos con una Y estas con 5 Un macetero de estos grandes Un macetero de estos grandes Y... Escúchame Necesito que esta sala sea más grande No, no No cuadra de momento Ojo Que se me ha quitado Porque ahí no me deja Este objeto está bloqueado Pero vamos a ver Si lo acabo de poner Bálame tú Me sobra una mesa esta Venga A ver Solo tengo dictamo Hay que comprar más Aunque estas son para las... Escucha Estas son para las pociones normales Con lo cual Por un lado ¿Qué quieres que te diga? Nos hinchamos a hacer pociones Quieto 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 Vale Con esto ya vamos a empezar A tener pociones A casco porro Cada 10 minutos Vale Por cierto Teníamos también para el comedero de animales ¿No? Pero bueno Utilidad Vale Tablón de cuidi Despejo de al lado Bla 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 Alfombras Mobiliario Nada Adornos Cuadros Asientos Mesas Estatuas Ojo La estatua Esta Que una estatua de oro Ahí Perfecto Vale Y adornos Adornos de temporada Nada por aquí Nada por allá Vale Bueno pues de momento Lo dejamos así Yo diría que ya está todo Así que Nos vamos Bueno es más Gente Lo voy a dejar por aquí Si, si, si Ya hemos aprendido El tema de los animales Ya hemos visto Como vamos a fabricar Lo que viene a ser Plantas, flores Y de todo Porque para poner esto Necesito Juego De Horklum Bueno Ahora me van a faltar Los juegos de Horklum Estos Pero bueno Ya llevamos unas cuantas pociones Dicho esto Lo dejamos por aquí Y nos vemos con más Mejora una prenda de ropa Tengo que mejorar una prenda de ropa Espera Antes de irnos Mejoramos la prenda de ropa Nos vamos a antelar Por ejemplo Esta Mejoramos Venga Lo tenemos A tope de mejora Vale Venga Dick Dick Venga que me quede ahí He usado el telar Vale He usado el telar encantado Dick Maravilloso Podré tejer magia Aún más poderosa En mi ropa Con el telar Pues claro Rescatando animales Aún más poderosos Pero de momento Dick sugiere Que explores el pipero Para que conozcas Los animales Que ya has rescatado Vale Gracias por la ayuda Dick Perfecto gente Tengo una duda Vale Esta que está puesta No tengo ninguna prenda Que tenga Y que no esté puesta No Vale Pues ya lo veremos entonces Vale gente Pues lo dicho Hasta que queda todo Nos vemos en el próximo video Con más Adiós Chao Chao